La percepción es yo creo que de agradecimiento, la percepción es de tranquilidad, la percepción es de creer en un proceso, en un proceso que la misma comunidad inició al alertar sobre la situación que había con el edificio vecino y las consecuencias que eso podían traer frente a la edificación de nuestra urbanización. Entonces yo creo que es un proceso de tranquilidad, yo creo que están tranquilos, que se sienten soportados, que se sienten respaldados y que vuelvo y le digo, a veces los tiempos son los que empiezan a desesperar un poquito, pero es importante que siempre tengan presente que estos tiempos, si de pronto se dilatan un poco.